Descubre al asesino antes de que finalice el episodio de la semana. La respuesta no se va a presentar sola, vamos. Envíanos un tuit con el hashtag descubrealasesino Súper sospechos. Y podrás ganar una divertida colchoneta como esta. Este verano, refrescate. Crimen en el paraíso. Todos los domingos a las 9 y media de la noche en Cosmo.